Yo te amo al suelo de las naciones, que al mundo se sabe lo que eres digno. Tú eres digno, tú eres digno, Cristo solo tú eres digno. Ya con el nombre de mi Señor, eres mi buen Dios. Santo, 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 y que le jugará con el Antiochalipsis, eres rey de reyes y Señor. La tierra que no le alamo, el alma se bien triste, se siente, se siente, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya.